12.870 dosis de la vacuna anti-COVID-19 de AstraZeneca arribaron el domingo 14 de febrero por la tarde a Zacatecas. El fármaco fue repartido en las zonas del semidesierto donde se encuentra la población más vulnerable. De acuerdo a la información oficial, 2.500 dosis irán a Concepción del Oro, 2.800 a Mazapil, 450 a Melchor Ocampo, 550 a El Salvador, 4.281 a Villa de Cos y 1.600 a Pánuco. Lo que se busca es que se cumpla el 100% de la gente que está en estos municipios mayores de 60 años. Hay un censo que tiene bienestar de personas mayores de 65 años y lo que se pide es el CURP o una identificación donde justifique que la persona sea mayor de 60 años para poderla vacunar. Las 14 brigadas conformadas por personal médico de enfermería, voluntarios, personal de la Sedena y o Guardia Nacional Servidores de la Nación y promotores de programas sociales iniciaron la jornada de vacunación en punto de las 8 horas de este lunes 15 de febrero de forma simultánea con el resto del país. Entonces hay que ir viendo qué tipo de vacuna llega, qué oportunidades hay de distribuirla y esta de AstraZeneca se puede mantener entre 6 y 10 grados centígrados en un refrigerador y puede durar más tiempo. Breña Cantú señaló que la decisión de iniciar por los municipios más alejados la tomó el gobierno federal. Recalcó que con la vacunación de adultos mayores en el estado se espera disminuir la mortalidad hasta en un 80%. Con imágenes de Luis Ángel González para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.